Música Música Queremos platicar con ustedes sobre cómo Dios establece alianzas con el hombre Y esas alianzas o pactos son eternos Nuestras alianzas pueden ser de diferente forma y a veces las deshacemos Los pactos de Dios son eternos y Él nunca los deshace Así como Dios dice que nos va a tratar, que va a tratar nuestra vida Así será hasta la eternidad Desde el principio Dios creó que era necesario crear un pacto con el hombre Desde que Adán y Eva se salieron del huerto a causa de la desobediencia Dios que era el creador de la humanidad, que es el creador de la humanidad Él vio que fuera de su cobertura a Adán y Eva No podían llevar una vida tranquila, una vida feliz, una vida sin problemas Entonces Él decidió pactar con la humanidad Pactar con todos nosotros para guardarnos aún en los tiempos difíciles Desde el principio, o sea desde el Génesis en el capítulo 9 Verso 8 Dice la escritura que Dios también le dijo a Noé y a sus descendientes Mira yo voy a establecer mi pacto con ustedes y con todos sus descendientes De esa manera Dios se comprometía a tener una relación estrecha con todo ser viviente Dios quería formar parte y siempre ha formado parte de nuestra vida A través de una relación de pactos Así es que Dios estableció esa alianza Pero la alianza no consiste Como muchas de las veces todos nosotros queremos tener un Dios que supla todas nuestras necesidades Y en algunas ocasiones nuestras necesidades Una alianza consiste en la mutua entrega de Dios y del pueblo Una alianza consiste en una serie de responsabilidades Donde nos comprometemos a hacer lo que nos corresponde a nosotros Y a Dios en lo que Él quiere participar Eso es como se establece una alianza Dice la escritura ahí en el libro de Levíticos 26.12 Yo viviré entre ustedes y nunca los voy a rechazar A pesar de que la humanidad quiere ver a Dios A pesar de que todo el mundo está diciendo donde está Dios Dios existe, Dios es más real que nosotros Que nos vemos Y la promesa de Él dentro de su pacto Él dijo yo voy a vivir en medio de ustedes Y nunca los voy a rechazar Dios vive en medio de la alabanza de su pueblo Donde dos o tres congregados en su nombre estén Ahí está Dios Él lo ha prometido Y Él es el sustento de todas nuestras vidas Él es el que nos salva Él es el que nos sana Él es el que nos guía Él es el que nos corrige En muchas de las ocasiones Ese es el pacto Donde Dios ha tratado de hacer todas las cosas Para que nuestra vida sea más llevadera Pero ¿Cuál es la respuesta de nosotros? Muchas de las veces somos tan ingratos ante Dios Que solamente lo usamos o tratamos de usarlo a Él Que Él cumpla lo que Él dijo Pero nosotros no tenemos esa certeza De ir delante de Dios para agradecerle todo lo que Él ha hecho Aún dentro de las cosas difíciles que hemos vivido La escritura dice que todo obra para bien Y así debemos de entenderlo Muchos de los problemas que nosotros tenemos Es para forjar nuestro carácter Para traer madurez Para encontrar respuesta Y Dios nos ha permitido que vivamos ese tipo de vidas Para poder ser más fuerte en nuestra vida espiritual Dios ha establecido ese pacto de fidelidad Donde Él dice Yo soy fiel independientemente si nosotros somos infieles Dios es fiel Dice en su palabra ahí en el libro de Oseas capítulo 4 verso 1 Dice Y realitas escuchen lo que dice el Señor Él ha entablado un pleito contra los que viven en este país Porque aquí ya no hay lealtad entre la gente Ni fidelidad Ni conocimiento de Dios Dios se encuentra molesto con todos nosotros Porque hemos tratado de vivir nuestra vida a nuestra manera Sin considerar a Dios Buscando otros dioses en el mundo Dios es que nos permitan hacer lo que nosotros hagamos Dios es que no Que no nos pidan que sigamos un camino Que sigamos un estilo de vida Dios es donde Nada más nosotros obtenemos el favor Sin respetar ninguna alianza Dios no es así Él dice que ha entablado un pleito Contra los que viven en este país Principalmente contra los que creemos en Dios Y que no hemos seguido esa alianza con Dios Que no respetamos Si creemos y esperamos Esperamos tener todos los beneficios de Dios Pero la parte que nos corresponde Difícilmente se la damos ¿Por qué? Porque muchas ocasiones Somos tan indiferentes ante Dios Somos tan apáticos a su palabra Entendemos la palabra La escuchamos Y la aplicamos Pero como nos conviene No como dice que debería de ser Dice la escritura Que Dios no ha encontrado lealtad Entre el hombre y Dios No hay fidelidad Y ni siquiera hay conocimiento Porque muchos de nosotros De la humanidad Simplemente lo que conocemos de Dios Es porque alguien Nos lo ha mencionado O porque hemos escuchado Algún concepto de Dios Y ya pensamos que Que somos hijos de Dios Todo el mundo tiene ese concepto Que somos hijos de Dios Pero su palabra Dice claramente Ahí en el Evangelio de San Juan Capítulo 1, verso 12 Que solamente aquellos Que le recibieron Aquellos que confesaron su nombre Se les dio la potestad La autoridad O el poder De ser llamados hijos de Dios Entonces nosotros Debemos de acercarnos a Dios De buscarlo a Él Mientras pueda ser hallado De hablar con Él De ponernos a sus órdenes Nosotros sacamos muchos beneficios De ser fieles a Dios Pero aun cuando nosotros Seamos infieles Dice su palabra Él sigue siendo fiel Porque ese es uno de sus nombres Fidelidad Debemos de tener gratitud Ante esta alianza En el libro de Deuteronomio Capítulo 7, verso 7 Dice si el Señor Los ha preferido O elegido a ustedes No es porque sean La más grande De las naciones Ya que en realidad Son las más pequeñas De todas Dios escogió A su pueblo de Israel Siendo una nación Mucho muy pequeña Y no es porque sean Los mejores Después Dios Abrió Todo el pueblo De Israel Se abrió Para que todos nosotros Los que no somos De ese país Podamos estar también Dentro de la relación De los hijos De Dios Pero Dios No nos ha escogido A nosotros Porque seamos buenos No nos ha escogido Porque seamos Los más grandes De todos No, nos ha escogido Porque Él ama Al pecador Aborrece al pecado Pero ama también Aquellos que un día Tuvimos una relación Con Dios Y que atendimos A su llamado Ama aquellas personas Que no han endurecido Su corazón Para no entenderlo Porque mucha gente Aparte de que No creen Dios También está en contra De Dios Tratando de desvirtuar Aquel Que lo único Que ha hecho Es beneficio A nuestra vida Debe de haber Una actitud De gratitud A esa relación A esa alianza Dios es más grande Que nosotros Él puede dejar De tener Esa alianza Completamente La puede dejar De tener Y los únicos Que vamos a salir Perjudicados Somos nosotros Como decía Hace un momento La alianza Y los pactos De Dios Son eternos Dice en el En el libro De Jeremías Capítulo 32 Verso 38 Dice Y me serán Por pueblo Y yo seré A ellos Por Dios Y les daré Un corazón Y un cabello Para que me teman Perpetuamente Para que tengan Bien De ellos Y sus hijos Después de ellos Y haré con ellos Un pacto Eterno Que no me volveré Atrás De hacerles bien Y pondré Mi temor En el corazón De ellos Para que no se Aparten de mí Como decíamos El pacto De Dios Es eterno Y él dice Aunque quisiera Hacerles mal Porque es un pueblo Idólatra Porque es un pueblo Perverso Porque es un pueblo Que no tiene Gratitud en su corazón Dice Yo siempre les voy A hacer bien Porque ese fue El pacto Que establecí Con todos los Creyentes Con todas las naciones Y voy a poner Mi temor En el corazón De ellos Y el temor No es que tengamos Miedo a Dios Sino que Que tengamos Respeto Para Dios Y que siempre Estemos con él Y me voy a alegrar Con ellos Haciéndoles bien Dice su palabra Y los plantaré En esta tierra En verdad De todo mi corazón Y de toda mi alma Porque así ha dicho Jehová Como traje Sobre este pueblo Todo este gran mal Así traeré También sobre de ellos Que si se acercan A ellos Tendré Traeré El bien Ese es el pacto Eterno de Dios Dios dice Que si él se acerca Nosotros Nos acercaremos También Acérquense a Dios Y él se acercará A ustedes Limpien sus manos Pecadores Purifiquen sus corazones Ustedes que quieren Amar al mundo Y a Dios A la vez Esta Esta alianza Tiene una condición Él dice En Deuteronomio 26 16 Jehová Tu Dios Te manda hoy Que cumplas Estos estatutos Y decretos Cuida pues De ponerlos por obra Con todo tu corazón Y con toda tu alma Esa es nuestra responsabilidad También nos dice Has declarado Solemnemente Hoy que Jehová Es tu Dios Y que andarás En sus caminos Y guardarás Sus estatutos Sus mandamientos Y sus discretos Que escuchan Escuchas hoy Es lo que nosotros Tenemos que Guardar Los mandamientos De Dios Esa pacto Condicionado Ese es el tiempo En que tú Tienes que acercarte A Dios Es el tiempo En que tienes Que decirles Dios Yo quiero estar Cerca de ti Yo quiero confesarte Con mi boca Que tú eres mi Señor Quiero pertenecer A tu pueblo Señor Quiero gozar De esa alianza Y de todas tus promesas Ese es el tiempo En que Dios Quiere tener un acercamiento Con nosotros Sabemos que vivimos Tiempos difíciles Pero con Dios Todo es posible Él dijo En el mundo Tendréis aflicciones Pero confíen en mí Porque yo he vencido Al mundo Este es el mensaje Que Dios tiene Para ti En este tiempo Es el mensaje Que te invita A que reflexiones Cómo está tu vida Te damos gracias Por tu atención Y te pedimos Que Que veas Esta Esta La página Triple W Reporte43.com Ahí es la página Donde estaremos Sacando esta sección Dios te bendiga Y reflexiona Lo que hemos hablado En este momento ¡Gracias!